... Increíble, increíble, vaya a punto, vaya a punto. Bueno, buena defensa Rafa, pero cómo está defendiéndose también Verdi a cada ataque del Mallorquín. Y todas las derechas de Rafa buscando de abajo a arriba, golpeando de abajo a arriba para darle altura a la bola, que aún así todo no consigue lo que quiere, ¿no? Hacer daño, ¿no? No sube, no, efectivamente. No sube la bola, no. Al final va muy directo.